¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¡Cocú! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Alejandro. Yo soy Frank. Y nosotros somos... Leyenda Z. El día de hoy... Tenemos... Tenemos el evento de Goku, pero ahora con Potara. Ustedes nos lo habían pedido. Estamos empezando porque es muy largo, pero... Llevamos dos equipos distintos en esta ocasión. Frank, ¿y tú qué llevas? Yo llevo un equipo de Potara. Correcto. Con los líderes de Vegito LR. Ok. Y este... Me estoy llevando, aquí pueden ver rápidamente. Este Black y Samas LR. Súper Vegito físico. Vegito Blue Strength. De los dos Vegitos LR. Ok. Una Kefra. Y... Samas Intel. Ok. Ese es mi equipo. Pues miren, yo me estoy llevando... Mis líderes de entrada van a ser Kefra. Kefra, perdón, ambas. Kefra está bien dicho también. ¿Por qué? Es lo que me hace en Japón. Está bien dicho. ¿Por qué? Porque en el último stage, particularmente, tenemos la desventaja de que es intelecto. Intelecto, entonces, este... Prefiero tener dos Keflas que aguanten más o menos los madrazos, pero que estén pegando constantemente y que lo bajen de la manera más rápida, ¿no? Este... También me llevo a mi Vegito, que no tiene caminos, el LR. Este... Me voy a llevar a... Este... Zamasu Intelecto, a Zamasu LR. Este... A Vegito de Agilidad. En este caso me lo llevo. Ok. Este... ¿Por qué? Porque también prefiero... Porque lo tengo a Rainbow. No, ni siquiera. O sea, lo llevo... No, dos caminos. Ah. Dos caminos, pero también por el penúltimo stage, este... Que es, este... Strength. Prefiero tener una unidad que más o menos tanquee y que pueda hacer counters, ¿no? Y que puedan servir de algo. Este... Ahora, un poquito la idea de Potara en esta situación. Para querer, en la medida de lo posible, tener a Vegito Blue, el de Strength, sí o sí, porque ese cuate estaquea ataque... Perdón, estaquea defensa en su super. Ajá. ¿No? En su super del día a día, ¿no? En su super del día a día. Este... Y lo van a querer... Yo en esta casa lo voy a tener con la Agilidad. Porque más o menos comparten links, ¿no? Y comparten bastante de aquí. Eh... Pero... En la segunda rotación van a querer a Zamasu y a Zamasu LR. Zamasu LR es importante que le suban la defensa. Eh... Cada vez que hace ultraataques, estaquea defensa por seis turnos. Ajá. Entonces quieren que constantemente tenga defensa y que no se le vaya a eso. Que no se le vaya a la defensa, por favor. Sí, no. Porque la verdad es súper, 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 súper importante. Súper, 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 súper importante. Que esa unidad particularmente siempre esté teniendo defensa para incluso cuando te va a tener desventaja en el último stage, ¿no? Eh... ¿Qué más? Pues el vellito igual está queando. El vellito LR, el que se transforma a vellito, más bien. Ese güey sí vale la pena. Eh... Ok. Pero igual y la transformación guardarla como en los últimos estelles. Creo que sea importante. Sea importante para no gastar items para que constantemente puedan, este... Hacer counters eventualmente, ¿no? Y que defienda bien esa unidad. Es una buena opción. Si tienen más de un camino, vale la pena. Pues... Métanle crítico. Los counters en este stage están... Eh... Pegan menos. ¿Por qué? Porque si no sería muy fácil. Sí. Entonces, este... Si llegan a tener, en dado caso, una copia de su vellito, sí métanle crítico, ¿no? Sí. Es importante eso. Correcto, correcto. Este... Y bueno, pues a mí me está dando en la madre. Yo de hecho... ¿Estás dando en la madre? En la madre en el sentido de que no he podido hacer súper con vellito blue por la vida. Ah, puro ultra. Puro ultra. Ajá. Yo ahí voy, ahí voy. Ok. Este... De hecho, yo estoy pareando. Estoy juntando a mi vellito blue con vellito físico. Ok. Entonces, o sea, está bien. Eh... Tengan cuidado, muchachos, de verdad. Porque... Se nos va a llevar el coco. Porque pueden tener ahí un par de... Pues de desventaja, ¿no? En ciertos puntos. Y lo ideal también sería un poco moverle de pronto para que no se queden como estancados con ciertas... Ciertas cartas. Este... Sí, el vellito blue es muy importante que lo mantengan ahí para que siga stackeando, 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 stackeando la defensa. Pero de pronto, por ejemplo, yo ahorita tuve que mover al vellito, súper vellito físico, lo tuve que mover para que justo mi vellito LR pegara a, en este caso que es Tech, y tuviéramos ventaja de tipo. Claro. Y a pesar de que es el súper ataque, pues no me baja mucho, ¿no? Claro. Yo estoy entrando, de hecho, con 554.545 de HP. Yo entro con menos por el tipo de pasivo. Claro. Este, de Kefra. El mío está en 440.000. Entonces, un poquito, mucho menos. Este... Sin embargo, vale la pena muy al final del stage, porque la vamos a poder hacer un chingo más rápido. Y la verdad es que es un stage molesto, porque está haciendo dodge, dodge, dodge. Y Kefra, como tiene la ventaja de hacer un chingo de adicionales, pues mínimo la va a pegar una vez, ¿no? O dos, o incluso las tres veces ese mismo turno, ¿no? Eso puede ser. Entonces, también, acuérdense, es muy importante en este tipo de eventos tener paciencia. Correcto. Mucha. Mucha mínimo en este caso, si necesitan un chingo de paciencia. Y, pues es un poquito la idea. Intenten con ambos equipos. Si es que solo tienen Potara, o Potara es el más fuerte que llegan a tener. La verdad, no debería estar complicado, ya que tengan una estructura fija de cómo el evento es, cómo se van desarrollando ciertas unidades a lo largo. Sin embargo, creo que hay equipos más fáciles, sin duda alguna. Yo creo que el Cell Saga, los Goku's Family, Vegitas Family, ¿no? Y, pues, obviamente les preguntamos qué equipo les gustaría ver, ¿no? O sea, también nosotros tenemos la posibilidad de armar varios. Por favor, no nos pidan Transformation Boost. No lo tenemos. Porque, o sea, no mamen. Porque en efecto no mamen. Y porque no tenemos al líder, entonces les vamos a hacer un video de Resurrected Warriors, ¿no? Entonces, evítennos la pena de decirles que no mamen, ¿no? Exacto. Por favor, se los pedimos de todo corazón. Este, bueno, muchachos, mientras tanto, a ver si me ven acercándome a la pantalla. ¿No es porque lo está toqueteando? Estoy. Este, pues sí, ¿no? Sí, pues sí, ¿no? Este, muchachos, me encantaría saber ustedes como de qué quiere que hablemos. Hasta se está acabando incluso el mood de Dokkan. Es algo raro. Ya, ya, sí, muchachos, de verdad. Creo que, díganos, por favor, si quieren vernos jugar Smash. Smash, estaría, estaría chido. Fighters, podemos, algún juego de peleas. Este, algo de cooperativo. No, Minecraft no, Fortnite no. Que Fortnite cerró, al parecer. Ah, eso escuché. Sí. Qué pedo con eso, eh. Sí, estoy muy feliz. Ya al fin. Yo no entendí qué pedo que, qué sucedió. Ya no van a ser tóxicos. Pues, ¿quién sabe, güey? Cerró la nube. O sea, agarró y cerró sus servidores a chimear a su madre. Sí, sí, sí. No mames, tengo un cuate que va a estar bien triste, güey. Qué bueno. Lo voy a escribir así. Oye, ¿todo bien? Uno de esos se quiere hacer la morición, güey. La morición. La suicidation, güey. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé si han visto esos memes de los gatitos que hablan mal. Entonces, yo había ponido un estúpido aquí. Este pinche gato así, güey. Y luego otro gatito así. Me voy a hacer la morición. Una joya. Una maldita joya. Amo a los gatos. Los gatos son, sin duda, el meme número uno de todo internet. Y eso nunca va a cambiar. Es tradición, punto. Los gatos son una joya andando. Yo tengo tres. Tres gatitos hermosos, maravillosos. Yo tengo uno. De hecho, tengo stickers de mis gatos. Me encanta que siempre haga el mismo pinche chiste pendejo, güey. Sí, sí, sí. Yo tengo uno. Sí, yo sé. Sí, miren, soy Joaquín Phoenix. Soy el Joaquin Nation. Soy el Bromas. El Bromas. Este, pues bueno, miren, hasta eso no voy tan mal. Estoy ya por pasar al, al cuarto stage. Yo igual. Y con un putazo normal se lo chinga. Boom, vamos. Ah, ¿no? O no. ¿Te cae? O no. Qué molesto, güey. Así de defensa tienen los cabrones, güey. El gran problema en este momento es que no me conviene que hacer el Dokkan aquí. Yo ya hice el Dokkan ahí, güey. No, 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 no me conviene, no lo voy a propiciar, voy a ver si este güey se lo quiere chingar así solito. Ok. Y sí, crítico. Muy bien. Bien, ahí. Entonces el Dokkan va para la que sigue. Entonces, ahora va a estar más interesante. Claro que sí. Por supuesto que su pollo. Y mira que me digas su polla. Ah, ja, 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 ja. Se me dice brillante la actuación de Joaquin Phoenix, la verdad. Y ahora le he hecho un pendejo, ¿no? Lo voy a decir abiertamente. Jared Lero, Jared Lero, si no tiene un buen director, no sabe actuar. No. Es muy triste. Entonces no sabe actuar. Exacto. Así pasa. Que le exija. O que le diga qué hacer un tal. Que le diga qué tiene que hacer chingada madre. Como su mamá. Mamá, güey. Qué oso, güey. Qué oso, güey. Imagínate, imagínate que pudieras hablar con Jared Leto. Así de, no mames que no puedes actuar sin que te digan cómo. O sea, no mames, güey. Esto era muy cagado. Sería una genialidad, de hecho. Sí, sí, sí. Y bueno, muchachos. Ustedes que están haciendo este evento con nosotros al mismo tiempo. Creo. Que están haciendo otra cosa. Que ya déjate ahí. Déjate. Que te dejes ahí. Ya, niño. Ya. Este. Yo, ay, no. No me convenía el superataque a este, güey. ¿No? ¿Tienen una holz? Oh, lo verga, güey. 252 mil, güey. Ese me dolió. Sí. Me dolió un poco. A mí 223, sí. Sí. Yo tengo menos HP, güey. Entonces, pero bueno, ya mi V8 se transformó, güey. Sí, sí, sí. Creo que está a punto de pasar lo mismo de este lado. Pero, pero, pero. Pero me entus tanto. That's life. Sí, la verdad me gustó. Me entus tanto en el Salón de la Liga de la Justicia. La verdad me gustó mucho, mucho, mucho. Pues, sí, me gustó. Qué bueno, me da mucho gusto. La verdad, hizo un buen trabajo. Si no la han visto, se la recomiendo. Yo no sé mucho de cine. Y de una vez se los digo. Este, pero. Para que yo recomienda movies porque sí, está chida, güey. O sea. Muy buena película, la verdad. Sí, sí, sí. Vean The Green Mile por octava vez, güey. Es una excelente película, güey. Mi película, es mi película favorita, güey. Espero que no estén los dos juntos. Porque si no, ya te cargas pa' yo a solitar. Que si no, vas a ser una mamada, güey. Sí, están los dos juntos. Chingón. Chingón. Es lo bueno de solo traer uno, güey. No lo veía venir. Pero bueno. Ya. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? Ustedes tienen... ¿Qué coche tienen, muchachos? ¿Qué placas son? ¿Qué placas tienen? Frankie es... Placas de metal. De titanio, güey. De titanio, güey. Yo tengo placas de titanio, güey. Si no se oxida, la verdad tiene razón. ¡Sento! Y suena en los aeropuertos. ¿Ah, sí, verdad? No, nomás en los muy viejos. ¿Meta? Sí. Es raro. Yo creo que va a ser momento de empezar a poner items. Porque si no, esto se puede ver muy peligroso. Seguramente. Vamos a empezar con un gran dragón. Porque es grande. Y es un dragón. Y te dice... Hola, Gohan. Hola. Gohan, vamos a bailar. Ya también vamos a empezar a sonar items. Mira, señor Piccolo. El gran dragón quiere enseñarle cómo baila. Y la voz de Woody. ¿Qué te pasa, Mohan? ¡Deja de chiflar, Gohan! Así es. Pero... Pues bueno, ya como pueden ver... No teniendo incluso el mejor... ¡Gohan, Gohan! El mejor mi mamá, que está bajando seguramente que... A Frank se le cae un cromosoma. Se me cayó. Pero no. Pero no. No, no. Lo temático. No, me quedaba. Pásamelo, ¿no? No seas así. Pero... ¡Ay, no! No seas así. ¡Oh, oh, 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 oh! Pero... Este... Pues sí, es un poquito la idea ya como pueden ver del stage. Es irle campechaneando según el stage en el que vaya. Este... Este... Y esperemos que con esta guía puedan pasarlo. Ojalá sí. Vieron ya los ítems que traemos. Es muy importante, muchachos. Que elijan muy sabiamente qué ítems van a llevar. Sí. Y recuerden cuando los pusieran y sigue activo o no sigue activo. Correcto. Por favor. Eso es lo más importante. Muy importante. Si no vayan a gastar todos sus octavios al inicio. Quiero decir, ah, quiero más defensa siempre, güey. Más defensa siempre. ¡Dame la defensa! Pero, 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 pero... Ay, pues sí, es un evento tedioso, la verdad. Siempre lo hemos dicho, esos eventos tan largos son tediosos. Correcto. Y, eh, en este momento si le quieren adelantar tantito. ¡No lo hagan! Vean nuestro, vean nuestro, vean nuestro, vean nuestro, nuestro contenido. Es súper divertido. Ah, ¿te acuerdas del otro día que saqué el casual, el casualoide? Se me fue el puta madre, el estornudo. ¿Se te fue el puta madre? Sí. ¿Te acuerdas del casualoide? El casualoide. Lo dije el otro día, ¿no? ¿No te acuerdas? No me acuerdo, güey. Bueno, el casualoide. Pasa mucho. Es muy importante, el casualoide. ¿Por? Porque ya no me acuerdo si traigo defensa o no traigo. Eh, ¿por qué no? Ah, ya, ya me acuerdo. El casualoide, ¿te acuerdas que te había dicho? Bueno, lo estuve investigando, muchachos. El casualoide es un tipo de bacteria. Que le da mucha gente que dice, eh, casual, ¿no? Y hace muchas estupideces. ¿No? ¡Oh, soy el gran dragón! Algo se moría dentro de mí, güey. No sé qué fue, güey. Muchas cosas se pudieron haber morido. Morido dentro de ti, güey. Está morido aquí adentro. Al parecer le dio casualoida por ahí. Está morido aquí adentro. Bueno, pues yo voy contra... Este pendejete. Ese pendejete. Será un poco... Sabias palabras. Será un momento de empezar a dejar... Algo en... Samas... Y Black LR fuera. Y apostarle... Muy recientemente... A los... Counters de Vegito. Ok. Even though... O sea, sea, a pesar de todo... Voy a usar un ítem. Ok. En este caso usaré un Whis. 40%... Menos de ataque... De los otros... Ay... Ah, claro. No hay super ataque. Ok, bueno. Está bien. Yo voy a usar un ítem... Antes de acabar este... Esta... Esta fase. Porque seguramente se va a entrar un super ataque que no me va a gustar. Pero... ¿Seguramente? Seguramente. Seguramente. Además, mi Black no tiene caminos. Eso no ayuda. No ayuda a nada. A la estaquera de defensa. Porque es... Limitado a 6 veces. Y no a 12. Tope. Pero... Pues... Venga, pégale. ¡Critico! ¿O no? Poquito a poquito, ¿no? Como lo dijiste la vez pasado. Correcto. Poquito a poquito. Correctísimo. Y aquí... Y por lo tanto... Yo esperaría poder hacer el Dokkan Attack... En la que viene. Claro que le pegó durísimo. Obviamente. ¿El Kokun? ¡El Kokun! Pero sí. Está tedioso, muchachos. No es posible. Tenle calma. Sí, denle calma. Se va ahí saliendo poco a poco. La verdad... Mi equipo de potadas no tiene muchos caminos. Salvo Kefra. Kefra, yo la tengo que haber hecho nomás con un camino. ¿Neta? Wow. Yo la tengo Rainbow. Ah, claro, ¿no? Tengo copias de sobre. ¿Tienes copias de sobre de Kefra? Mira. Sí, sí. El que está Rainbow, que tenemos Rainbow, los dos es... Zamas, Intel. Correcto. Este, el vellito de agilidad dos caminos. Mi Zamasu igual, como decíamos, Rainbow. Mi Zamasu LR. Este... ¡Ah, la verga! ¿Todo bien? No, güey. No. Ay, neta, le están pegando por tanto a Zamasu. 30 mil, güey, sin Nightmare, güey. ¿Qué pedo, güey? Esto está peligroso para mí. 74 Kefra sin Nightmare. Bueno, con Nightmare, güey. 80. Lo bueno es que esquiva y esquiva también. La niña esta esquiva. Andate a la mierda, Harry. Andate a qué. Wow. Aquí ya perdí el ítem. El que tiene crítico lo esquivas, pedo. Pendejo. Ah, ah, ah. A ver. Ah, la verga, güey. Esto sí no está bonito. Yo creo que voy a tener que usar a una princesa... Princesa Serpiente. Ajá. Yo voy a usar un tabio y un Icarus, entonces... ¿Voy a los dos? Sí. Sí, 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 sí. Sí, señor. Aquí, bueno. Bellito, Bellito. Apuesten a Bellito, chavos. Bellito es chido. Hut. 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 Ay, se tiene que lanzar el super ataque este güey. Bueno, por lo menos uno fue al otro. Sí. 131. Los counters que... Ah, crítico. Bien ahí. Este güey lo tiene Rainbow, agarró a un amigo a Rainbow y se ha aventado creo que tres críticos. Ese es uno de los paros de usar a ese Bellito, por ejemplo, como amigo, porque justo puedes aplicarlo a puro crítico y a la verga, güey. Entonces, funciona. Acá no, güey. Aquí sí tengo que aguantar mamón hasta que... Sí. Este... Hasta que llegues al siguiente stage que ya me puedo relajar más o menos, güey. Espero. Espero yo también, güey. Bueno, ya llevo una barra, güey. A mí me quedan tres barritas. Perga, güey. Pega muy fuerte, güey. Pega muy fuerte. Eso es muy cierto. Ok, dodge, bien. Bien, doble dodge a la que tenés ventaja. Muy bien, tú muy bien. Ciudad anda por medio. Ok. Y... Pues no. No, 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 no. Aquí ya no tengo... Ay, Dios mío. Esto está... Voy a usar... No está muy chido, güey. Voy a usar un notario. Voy a usar un notario. No está muy chido, güey. Sí, muchachos. Ayuda. Sí, no sean así, oigan. Déjanos... Por lo menos enseñarles un buen shock. Bueno, un beso, ¿no? Sí, dejamos. Un shock es de qué, güey. De tu mamá en crota. Ah, sí. Sí, tiene buenos stats, güey. Bueno, deberían sacar una Milk. Deberían sacar una carta de Milk y Bulma juntas. Apunta a besarse, güey. No, bueno, ok, sí. Pero otra carta de Milk y Bulma. Cada una como que es algo que le va a pegar al esposo, güey. Ah, está bien chido. Me gusta, me gusta la idea. Me gusta, me gusta. Y aparte así con stats chingoncísimos, güey. Un millón, güey. Y su pasivo ataque 0%, güey. A la verga, güey. Ándale, más o menos. O sea, para que sea un millón por 0, 0, güey. A huevo. Ay, pues a ver si mi... Ay, 95. Mi bellito de agilidad se rifa. Estaría al pedo, güey, con críticos. O no. O puedes hacer nomás 300 de daño, hijo de puta, güey. Por eso te traje para que tengas ventaja. Pero, así de culero está este stage. Creo que voy a tener que aguantar de una u otra manera. Yo sé, 50, pero tenía ventaja. Es lo importante. Aquí todavía traigo a Octavio. Octavio, güey. Ay, no mames. No le bajes tanta vida. O sea, su mamá. Me bajó 17 de vida. Ya con eso lo hicimos. No más, pero todo es rápido, güey. O sea, güey. Yo voy lentísimo, güey. El tradicional viene ahí. Ah, claro, güey. Claro que tenía que escribir el adicional. Echate un pinche crítico por el amor de Dios. Ahí está. Gracias. Te hicieron caso. Ok, chicos. Último stage. Y esto se va a poner complicado. ¿Más? Para este momento, mi bellito Blue tiene 262.320 de defensa. Esos son como un chingo de números, güey. Pero sí. Por lo tanto, significa que estaqueó buena defensa. Sí. A lo largo de todo este tiempo. Y lo seguirá haciendo. Porque así lo va a pagar. Es que lo haga. Yo tuve que hacer el Dokkan Attack con Zamasu, güey. Even... Con Zamasu, güey. Sí, güey. No mames. Lo bueno es que tiene críticos, güey. Pero puta. What? What? Voy a usar otro... Otro ítem. Es llamado el Gran Dragón. A mí yo no me cae mucho. Para... Ayuda, güey. Ayuda, amiguito. Ayuda. 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 Perfecto. Estamos hasta aquí a lo que hay en defensa. Todo va chido. No mames. No le hizo nada, güey. Ay, esquiva. No seas mamón. No le hizo ni verga, güey. ¿Qué sucede con esas palabrotas? No le hizo ni pito. No le bajó nada. A ver si me esquiva este ataque. No, no lo esquivó. Crítico, gracias. Ok. Counter. Esquivo el counter. Eso esquivo. Y... No esquivo el segundo counter. Ay, le bajó a 136 mil. No está nada mal. No está mal. En vez de que le bajé a 120, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, no. 120 mil. 120. Hot. 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 Pues no está tan padre. Ni mi equipo. La neta. O sea, sí está como consistente. Mínimo. No seas hijo de perra. Bien. Bien, nada más, muchachos. La cantidad de ataques al final... La cantidad de poronga que le están ofreciendo a Frank es inmenso. Metiendo a este brother. Ahorita todavía te lo llevo al gran dragón, entonces voy a tener que arriesgarme un poco de este lado. Ok. Pero no sean... Lo bueno es que sea el amigo. Por lo tanto... ¡Ay, no, 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 no! No puede ser que el Dokkan se lo aviente Samas, güey. El Samas es una verga, güey. No, no, no. ¡Qué manada! ¡Qué manada! Otro crítico, por favor, para ir un poco más rápido, nene. No, no. Eso es lo que no quieren que pase. Y, honestamente, no lo vi venir. Estuvo muy mal. O sea, según yo, todavía me quedaba un turno más para el superataque y lo había pensado para Kefra. Kefra se echó un ultraataque. Digo, un ultra, un crítico. Entonces, se agradecen los críticos siempre en este stage, la verdad. Siempre. Aquí no, pero le sigue bajando la defensa. ¡Ay! Le hice un chingo de daño, güey. Crítico, ok. Bueno, yo creo. 68 mil. Que es hora de dormir, güey. 58 mil. Uy, cada vez le bajan menos. 68 mil, ok. Voy a dar que sea un weasme. Aquí, mira, mi gran ventaja en este momento va a ser que me voy a recuperar la vida. Ok. Mi gran desventaja de este momento. ¡Ay, no me recuperé nada, güey! ¡Chingón! ¡Chingón! Sí, 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 sí. ¡Uy! ¡Utta! ¡Hot! 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 ¿Qué pasó, güey? Muy bien. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿no? Eso es bueno. Pero el pedo es que... Está de ultra super ataque ya de inicio, güey. Yo espero que con todo lo que ya se estaqueó ya... En mí se estaqueó poca madre. O sea, se rifó, güey. Pueda servir este pedo. Y... Yo esperaría... Claro que el super ataque a Kefla. Eso está bien. Pero... Ella te tiene que haber esquivado, pendeja. Ah, 100 mil. No está tan mal. 22 mil. ¡Qué pedo, güey! ¡Como ando! ¡Ching Kefla! Porque no la tengo Rainbow. ¡Claro! Y esquivó su ataque. ¡Claro! Y esquivó el que sigue. ¡No mames! O sea, Kefla no va a atacar... No va a atacar el día de hoy. Gracias, Kefla. Para eso te traje. Para nada. Viene Bellito Blue, güey, a... Reparar el daño, al parecer, güey. A ver, es algo. No, adicional. A reparar el daño. Y aparte se estaqueó defensa. Eso es bueno. Yo... ¿Estaqueó todavía más defensa? Puta, ya espero... O sea, ya... Güey, no ha pasado al... ¡No mames! ¿Veis ahí? Así de lento va, güey. O sea... ¿Por qué este cabrón decidió no ser críticos nunca, güey? O sea... Cada vez te baja menos. Ok, le di el super ataque. Ok, crítico. Cada vellito está bien, está bien. Está bien. Ahora, yo ya metí a Kefla a una de las rotaciones. Para que ya se quede ahí por siempre, forever and ever. No, yo también lo había metido. Ah, es hecho un crítico. Claro que sí. Y todos los pinches turbos superataques al final. Rifada. Esto es una mamá. Y este pendejo no puede hacer superataque. Huevos, güey. No me tiene pa' qué frago, güey. Estoy 49. ¡Ay, Dios mío! No está tan chido. Voy a tener que usar otro ítem. Pero ya voy... El último whiz. Ya por fin voy a pasar el último stage. El último whiz para poder ver si le podemos bajar un poquito de herida. Porque yo no mames, ¿no? Y te puedes aventar críticos. Este, 300. ¡Wow! No, pues sí. Avéntate críticos, papá. Por eso te tengo con caminos abiertos. Claro que sí. Tendría que esquivar su ataque. Ok. Ay, Dios mío. Vamos quitando toda la... Güey, deja de esquivar todo, pendejo. Güey, ¿qué le pasa? Ahí está. Bueno, le dio uno con crítico, por lo menos. Pinche Goku, güey. Claro. Y recibe el ataque del que tiene desventaja de tipo. Bien, si le dio... Muchachos. ¡No, sea sojete! No, no quiero ver esto. 328 mil, güey. Au. Bueno, pero la sobreviviste, güey. O sea, sí, güey, pero au. Dios mío, muchachos. Ah, te cae de madre, güey. Esto está tan crítico. Ay, neta, güey. Aquí tengo doble ítem puesto. Que será... Qué mamada. Ok, Zamasu. Si conecta, entonces se cura. ¿Está bien? Neta, neta espero... No tanquea, pero se cura. ...logre algo interesante. Porque si esta mujer no hace algo interesante... ¡Mamada! Pues no sé qué va a pasar, ¿no? Va a tener que dejar a Zamasu en rotación. Y a la chingada. Ahí está. ¡Hot! ¡Hot! Ya pega, déjate... Ahí está. Gracias. Kefra... ...logrando nada. ¡Ah, la verga, güey! Kefra... 140 mil, güey. Muy segurante. Bellito Blue... ...es el que está... ...echando el palo aquí. Sacando las papas, güey, ¿verdad? O sea, Bellito Blue es el... ...el único que está... ...logrando algo interesante. Ok. Que eso me va a... ...espero que... ...sobreviva. Este chido. Sí. Traigo doble item ahorita, entonces debería... ¡A huevo, mira! Nada mal, 33. Super ataque, 33. Nada. Yo... Ok. Espero genuinamente... ...que este Bellito... ...aguante esta ronda, güey. No, ya no tengo... ...items para curarme, güey. Yo ya me quedé... ...ya me quedé sin items. Así. Estoy... ...nulo, güey. Y mis dos Bellitos ya se transformaron, ¿no? En el mismo turno, ¿por qué no? Ajá, ajá. Ah, me lleva la turbo, chingada. Ok, ya perdí, güey. Ya, ya te lo firmo, güey. Ya perdí, güey. Está muy pesado empotar a muchachos. La verdad no es un equipo que hace build-up... ...ni de defensa, ni de ataque. Y no pega lo suficientemente fuerte. ¿No? Aquí voy a tener que rezar. ¿Sabes orar? Pues órale a la verga. Porque... ...pues vienen cuatro super ataques al final. Y le van a tocar a... Esto sí. A Samas. Que no se vale, güey. ¿Va a salir un poquito de cuadro? Deja de salirte siempre de cuadro, cabrón. No, güey. Porque no... Te va a tener pila mi madre esta, güey. Ah. Híjole, muchachos. ¡Ay! Podría ser, podría ser... ...que esto se logre... ...con mucha suerte. Mucha suerte. Con un vergo de suerte, güey. Con un vergo... Claro que no. No hay tanta suerte. Claro que no hay suerte. Yo te voy a tener que echar puro crítico ahorita para poder lograr algo. ¡Ay! No, un crítico. Con un crítico... Eso... ¡Sí se pudo! Frankie lo pudo pasar. Sí se pudo. Pero está bien cool era el desafío que pidieron. Ya lo puede pasar. Está... Ocho ítems. Está de la verga. O sea, sí fueron los ocho ítems totales. Aparte, hubo... O sea, hubo mucho que ver con la suerte. Este... Está pesado, chavos. Sí se puede. Pero le van a tener que echar un chingo de ganas. Y van a tener que... Que... Pues tener suerte en algunas cosas. O sea, sí... El mejor consejo de todo, todo, todo de lo que... Usen Kamehameha. Usen Kamehameha. Es correcto, güey. Pero bueno, muchachos. Espero que les haya gustado este video. No se les olvide compartir. Darle like. Suscribirse. Así es. Síganos en redes sociales si pueden. Y como siempre... ¡Ahorren piedras! Adiós. Adiós. ¡Gracias!